antes de empezar les presento a mi productor el día de hoy y ahora sí empezamos aplicando en primer lugar agua de rosas para desinflamar mi rostro espero un poquito a que seque por completo y el primer paso y muy importante es el corrector aquí estoy utilizando el tono medio de la marca wet and wild lo estoy aplicando debajo de los ojos y también en los párpados porque recuerden que también en los párpados tenemos un poco de ojera lo voy a distribuir perfectamente y un paso súper importante es que lo estaré difuminando con la yema de mis dedos porque porque le da mucho más calor al producto y hace que se difumine mucho mejor lo estoy difuminando con toquecitos no arrastrando el dedo porque si no te va a quedar la marca de tu dedo en el rostro simplemente con toquecitos es como vas a estar difuminando en esta ocasión una vez que ya aplique el corrector el segundo paso es aplicar la base de maquillaje aquí estoy utilizando la fit me de maybelline y el tono que utilizo en esta ocasión es el 235 voy a estar aplicándolo con mis dedos y haciendo puntitos en el rostro ahora voy a estar utilizando agua de rosas para mojar un poco la brocha y voy a difuminar la base con toquecitos también en el rostro algo súper importante el área donde pusimos el corrector no tocarla ahí no vamos a aplicar la base simplemente en el resto del rostro que no toque debajo de los ojos ni los párpados para no mover el trabajo que ya hicimos anteriormente con el corrector ahora que ya aplicamos la base lo que sigue es aplicar un corrector un poquito más claro el corrector anterior era como del mismo tono de mi piel este es como un tono más amarillo y simplemente lo estaré aplicando en ciertos puntos clave como los lagrimales en el área donde ponemos el iluminador y en el huesito de la ceja de la misma manera lo voy a estar difuminando con la yema de mis dedos para un mejor acabado y que se vea mucho más natural y así es como luce mi rostro simplemente con tres productos ahora lo que vamos a hacer es sellar todo el producto en crema voy a estar utilizando este polvo de la paleta de vivella de la snatch and sculpt y utilizo esta borla para darle un efecto mate a mi rostro y que se fije mucho mejor ahora con una brochita simplemente difumino por todo el rostro para quitar el exceso de polvo que pudo haber dejado la esponjita con la que la aplicamos anteriormente con la misma paleta estaré haciendo mis contornos de rostro utilizando estas dos tonalidades que trae la paleta y difuminando perfectamente bien con la brocha como puedes estar observando en la imagen también voy a perfilar un poquito la nariz el área de la mandíbula en la frente y así es como quedan los contornos de rostro ya por último voy a sellar perfectamente bien todo mi maquillaje con este fijador de beauty creations y así es como queda el trabajo de rostro terminado puedes ver que las ojeras desaparecieron por completo en simples pasos si este vídeo te gustó te invito a que le des manita arriba y también a que te suscribas a este canal yo te mando muchos besos y nos vemos en un siguiente vídeo bye